Más allá del reggaetón, del trap, de la música urbana, me parecía que era alguien que era muy interesante como artista. Que tenía una estética interesante, que tenía letras interesantes y que era una persona interesante. Vamos a ir lejos, hasta que no haga falta. Fue un adiós, no un hasta luego. Mis emociones tan bloqueadas. En este momento era muy coherente hacer un disco, porque el jam tiene muchas canciones, mucho que mostrar, que decir, muchos gustos distintos también. O sea, fue un proceso como de acompañarlo, más que de dirigirlo o de decirle qué es lo que debía hacer, ¿cachai? ¡Ya es Lucas! En el disco hay canciones que son más bailables, otras que son mucho más alternativas. Yo creo que va a ser un disco interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!